Muy agradecido con Matías Perelló, que es el director de la Escuela Mexical de Patagonia, que nuevamente él y su equipo han podido pensar nuevamente por segundo año consecutivo el poder hacer un concierto de fin de año a beneficio del servicio de pediatría del hospital. Así que más que contento, el año pasado ya fue un éxito rotundo porque se pudo recobrar un montón de cantidad de juguetes, de pañales, de artículos de higiene personal, y la verdad que fue muy bueno porque aparte de ser un evento muy solidario, así lo ven Matías y lo ven el equipo de su escuela, es un momento de compartir algo a fin de año juntos, de camadería, la verdad que está muy bueno. Así que bueno, más que agradecido de que nuevamente ellos piensan siempre en distintas instituciones públicas pero nuevamente nos han elegido a nosotros y la verdad que en nombre de la dirección del hospital y del servicio de pediatría les súper agradecemos. Matías, bueno, en este caso se va a estar realizando un concierto. Sí, como todos los años, Musicarte realiza varios conciertos a lo largo del año, esta vez es el concierto de fin de año. Como decía Daniel, elegimos a la parte de pediatría y neonatología para poder colaborar ya que todos los conciertos siempre tienen un fin solidario. En esta oportunidad se van a presentar más de 50 músicos en escena, niños desde los dos años de edad, jóvenes, adolescentes y adultos. Es un repertorio bastante variado en cuanto a haber algo de música clásica, mucho rock and roll, música infantil, así que es un espectáculo para toda la familia. Eso siempre está bueno destacarlo. Y bueno, tenemos la intención de este año de redoblar un poco la apuesta en cuanto a la cantidad de elementos que conseguimos el año pasado. Hace un ratito Daniel me comentaba que el año pasado pudimos donar parte de estos elementos no solamente al hospital de acá, sino a otras localidades acá cercanas, como Aniel o como Rincón. Entonces este año la idea era ir por más, así que estamos buscando patrocinadores, empresas, comercios y particulares que puedan hacer aportes económicos, el cual nos permita cubrir los gastos del concierto y hacer compra de instrumentos musicales para la escuela y dinero en efectivo que se va a estar donando acá a las chicas de la cooperadora del hospital. Y ellos van a destinar obviamente ese dinero para compra de materiales para pediatría. ¿Dónde, a qué día y a qué hora serían? Bien, el concierto se va a realizar el viernes 21 de diciembre en el Gregorio Álvarez, en el Centro Cultural, a las 20 horas. Gracias.